Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la economía de cuarto de la ESO. Hoy es martes 14 de abril, haremos tres sesiones como hacíamos habitualmente. Antes de nada recordar que tenéis que terminar de enviarme a lo largo de esta semana los ejercicios, bien los que eran de repaso o bien los que eran como nota de este test de evaluación, porque todavía no sabemos si incluso podremos llegar a volver a vernos físicamente en lo que queda del curso. Entonces, por favor, ir acabando los ejercicios. Este vídeo os lo reenviaré a los correos que tengo para que os paséis y que vayáis trabajando. Esta semana no vamos a avanzar materia, ni mucho menos. Vamos a repasar lo que estábamos haciendo en las últimas sesiones de clase y demás. Y, bueno, pues vamos a trabajar otra vez sobre el comercio internacional. Como tenemos tres sesiones, pues vamos a ir, bueno, pues, haciendo una especie de repaso conjunto de estas tres sesiones. Haremos un ejercicio hecho también en la última sesión de equilibrio de comercio, de mercado, de trabajo, como nos había propuesto la clase. Entonces, bueno, recordad que el comercio, el mercado de trabajo, pues era un mercado normal, teniendo una curva de oferta y una curva de demanda, pero lo especial en el mercado de trabajo es que lo que se compraba y se vendía era el factor trabajo, que éramos las personas, les que, bueno, pues, éramos los creadores, o éramos el instrumento para fabricar ese recurso productivo que es el mercado de trabajo, ¿no? Y que la oferta de trabajo éramos las personas y que quien demandaba trabajo eran las empresas, ¿no? Por eso cuando había un exceso de oferta de trabajo, era muy peligroso porque significaba que había pan, ¿no? Y que había desempleo. Entonces, era lo peligroso de una situación como la que ocurre en el mercado de trabajo. Lo que pasa es que habíamos dicho que la curva de oferta de trabajo había un salario a partir del cual se volvía hacia atrás, que era un salario que la gente consideraba que era más importante dejar de trabajar y tener más horas de ocio para consumir más, que estar trabajando más. El ejemplo, si yo gano 20 euros a la hora y necesito trabajar 10 horas al día para ganar 200 euros, si en vez de ganar 20, tengo la suerte de ir a trabajar a un sitio y que me paguen 50, pues para ganar los mismos 200 euros no necesito estar trabajando 10 horas. Si me paguen 50 euros con trabajar 4 horas, pues ya me vendría bien, ¿no? Entonces, esos 3 o 6 horas, pues podría dedicáles a repasar, a estudiar, a pasear, a ir a tomar copes, a hacer deporte, a lo que me dice la gana, ¿no? Por eso era una sustitución de ocio por consumo, se llama, ¿no? Pero vosotros, eso, para que lo entendáis, ¿no? Nuestra curva de oferta va a ser siempre de pendiente positiva y la curva de demanda va a tener siempre de pendiente negativa. Ir mirando estos vídeos que están aquí, que son los que íbamos trabajando, los ejercicios, está ahí la lista de reproducción que se llama así directamente, voy a esperar este momentín. Bueno, pues sí, como veis, Economía, Cuarto de la ESO, Tema 9, Mercado de Trabajo. Y aquí tenéis, bueno, pues unos cuantos vídeos, en total son 18 vídeos, en los cuales hay teoría y ejercicios hechos de lo que sería el mercado de trabajo. Entonces, ir mirándolos y cualquier duda que tengáis, o bien me la ponéis debajo del vídeo correspondiente, o bien me la ponéis debajo de este vídeo, para que me llegue el aviso y yo se os pueda aclarar el vídeo. Recordad, por favor, que tenéis dos ejercicios. Uno, lo que sería para la tercera evaluación, porque de alguna manera tenemos que calificar, y otro sería lo que llamamos ejercicio de repaso, que sabéis que hay algún grupo de personas que tendrían que hacerlos, y que sería lo que determinaría la recuperación de la segunda evaluación. Nada, como es un vídeo rápido, sí que ir, por favor, haciendo lo que se os dice, e ir pasando los apuntes, porque lo que os pediré también será que con el móvil, pues me hagáis pasando el móvil por los ojos de los apuntes, porque eso sería también parte de la nota de la tercera evaluación. Lo dicho, si tenéis alguna duda, me lo decís, espero que estéis llevando bien la cuarentena, y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.